El objetivo que tenemos no es ni a largo plazo, porque en tres meses, o sea, a inicio del mes de marzo, vamos a tener el clasificatorio a Juegos Olímpicos. Es la competencia más importante que tenemos, la más cercana, y realmente tenemos que cogerlo con mucha seriedad, porque quien no clasifica los Juegos Olímpicos realmente no participa, entonces tenemos que ir a esa competencia en buena forma, y ese es el objetivo principal que tenemos ahora. Nosotros nos incorporamos a los entrenamientos ya presenciales del día 20 de septiembre. Lo primero que hicimos fue realizarles a todos los integrantes de la selección las pruebas de COVID. Tuvimos cuatro positivos y estos cuatro fueron aislados 14 días. Después de 14 días se hicieron las pruebas nuevamente y ya estaban bien ya, salieron negativos. Nos hemos propuesto en nuestro entrenamiento, que ha sido en el momento de acumulación, o sea, estamos aplicando un ATR, ahora estamos en acumulación, como dice la palabra acumulación, estamos acumulando trabajo, trabajo físico, especialmente la fuerza y la resistencia.